El Rey ha pedido que regreses a Ventormenta cuanto antes, hay un asunto urgente al que debes atender. Te contaré los detalles apenas llegues. Estaré en el Reposo del León, apresúrate, se nos agota el tiempo para actuar. Saben que me metí al juego y apareció esto, así que por eso se vio un poco cortado el principio. Pero, démosle. Por fin llegas, es posible que el futuro de la Alianza de Ventormenta de lo que voy a contarte. Hace unas horas, el Rey se dirigió a los ciudadanos eventualmente en el Reposo del León en un discurso para anunciar formalmente el fin de la guerra. Cuando se disipó la multitud, se reunió en privado con el Rey y sus consejeros para hablar sobre la misteriosa sustancia que se ha descubierto en Silithus. Al parecer, esta mena brillante es poderosísima y la Horda no ha perdido tiempo y ha comenzado a extraerle de la gran herida. El Rey me ha ordenado que te cuente los detalles como preparación para una misión importante. Cuéntame lo que va a su Reposo del León. Como ustedes, yo también conozco el dolor de la pérdida. Mi padre, el Rey Varian Wryne, dio su vida para salvar a su pueblo. Sabía que nadie, ni siquiera un rey, es más importante que la Alianza. Y gracias a que él y muchos más tuvieron la valentía de hacer ese sacrificio, logramos lo imposible. ¡Derrotamos a la Legión Ardiente! Honremos a nuestros héroes. Maestro Espíazzo. Pero no con la muerte. ¿Ya regresó? Sino con la vida. Nuestras vidas, alegrías y nuestro mundo. Necesito hablar con él. Esa es la herencia de los caídos. Ahora. Debemos atesorarla. Y celebrarla. ¡Por la Alianza! Hemos visto grupos particularmente grandes de Goblins en Silithus. Y sus números aumentan. Los Goblins no son de lo más agradables, pero no actúan sin motivos. Y esos motivos suelen involucrar dinero. Así que la Horda ha encontrado algo valioso, ¿verdad? Me temo que sí. Esto. ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué es esto? No lo sabemos. Pero parece que la Horda sí. Y debemos averiguar más. Desde luego. Los tenemos vigilados. Este sería como el comienzo de... ¿La otra canción? Algo así. Creí que te vi mirar hacia acá. Si esta sustancia extraña es tan poderosa como parece, no podemos permitir que caigan manos equivocadas. Se necesitará tu presencia en Silithus. Silithus. Ya te he enviado... Ya he enviado agentes a Silithus para establecer un campamento. Sus órdenes consisten en vigilar las operaciones de la Horda y recolectar cuanta información puedan acerca de esta misteriosa sustancia. En este momento, uno de mis comandantes se vive. Si es de espera tu llegada. De comprestez. Duerme con un ojo abierto. Establecimos una base provisoria en Silithus. Habla con nuestros operarios allí. Y mantén los ojos abiertos ante cualquier ataque de la Horda. Peleamos desde las sombras. Vamos. Y acá llegamos a Silithus con la espada gigante al frente. ¿Dónde está el campamento? ¿Para abajo? Ay. ¿Dónde está el comandante? Acá adentro. ¿No? No la emplesto. Saludos. Es bueno tener a alguien de tu reputación que nos acompañe en Silithus. La corona ha ordenado que el IV-7 se infiltre en la operación minera Goblin y se reúna toda la información posible sobre esta nueva sustancia misteriosa. Mis agentes se han infiltrado en el campamento, pero el tiempo premia y debemos conseguir unas muestras de la Mena pronto. En otras palabras, necesito a alguien con un enfoque más directo. Alguien capaz de superar una pelea en desventaja y salir con vida. Cuando regreses, llévale las muestras de la Mena a Arcargus Mantopetreo para que las analice. Nos vemos. La Horda no ha perdido el tiempo y ha extraído esta Mena misteriosa de la gran herida sin medir las consecuencias. Por fortuna para nosotros, la ingeniería Goblin está muy lejos de la sofisticación de nuestras creaciones de Normeregan. Solo se necesita un poco de la vieja y confiable dinamita para deshabilitar los trituradores Goblin. ¡Qué maquinaria más básica! Toma estas cargas de dinamita y colócalas en los trituradores inactivos del campamento de minería. Estos avaros Goblins demorarán semanas en volver a hacerlo funcionar. ¡Bueno! Excelente trabajo este y uno. Con los trituradores deshabilitados, la operación minera del cartel Pantoque quedará inutilizada. ¡Hasta pronto! Nunca había visto algo como esto. Comenzaré a estudiarlo de inmediato. ¡Pórtate bien! En todos mis años nunca había visto algo así. ¿Qué podrás hacer? ¡Habla! ¿No sé yo? ¡Eso es todo! Ahora volvemos acá con Nor... Nolan. La espada oscura de Sargera se echa una sombra de destrucción sobre esta tierra. Parecía que el ataque había acabado con las colmenas de Silitidos, pero hoy recibió informes que los Silitidos están regresando. Tenemos que descubrir cómo evitaron la destrucción y cómo afecta la espada a sus colmenas. La corona quiere que se diseccione y se estudie a los Silitidos que sobrevivieron. Tami Kirolata está a cargo de la investigación y necesita un recolector. En otros tiempos, Silitus estaba plagada de miembros del Martillo Crepuscular. Se creía que el culto había sido exterminado, pero en realidad siempre sobrevivió en las sombras. Sus números se han menguado, pero su fanatismo no ha disminuido en lo más mínimo. La mayoría de los cultistas fueron destruidos por Sargeras durante el ataque, pero aún quedan unos pocos. Su líder, Michiel Sancavacío, se siente más osado con la destrucción de Silitus. No podemos permitir que Michiel reúna a los sobrevivientes en torno a un nuevo propósito. ¡Hay que detenerlo! ¡Que te vaya bien! No podemos permitir que el Martillo Crepuscular vuelva a surgir. Sancavacío debe morir. ¿Has venido a recolectar muestras? Empecemos. Aunque los Silitidos desaparecieron por un tiempo inmediatamente después de la destrucción de Silitus, han regresado desde las profundidades de la Tierra. Estos nuevos Silitidos parecen más fuertes. Mi teoría es que los Silitidos se alimentan de alguna fuente de poder que está debajo de las padas de Sargeras. Me han encomendado la tarea de estudiar los efectos de este misterioso poder sobre las colmenas de Silitidos. Tráeme todos los cerebros de Silitidos intactos que puedas y yo me encargaré de la investigación. ¿Bien? Y por último esta. ¿Cómo sobrevivieron los Silitidos a la espada de Sargeras? No lo comprendo. Nunca vi una especie que pudiera adaptarse a su entorno tan rápido como ellos. Las larvas, o crías como se les llama usualmente, pueden evolucionar a diferentes variedades de criaturas Silitidas según las necesidades de la colmena. Esta característica las convierte en una verdadera mina de oro de información evolutiva. ¿Es la mente de la colmena lo que guía el desarrollo evolutivo de las larvas? ¿O se tratará de un factor ambiental? La ciencia debe encontrar la respuesta. ¡Ve! Vamos a ver. Aquí debería estar Mitchell. Ahí está. Demolle. Está buena, de míos, cálceras. Ven acá. Listo. Aquí está la cabeza. Y nos vamos de vuelta. Ah, pero hay otra misión acá. Veamos qué hay acá. Una letrina grepuscular. Pestayuno, ¿eres tú el que está haciendo ruido? Soy yo, Ancus Eva Tormenta. Hay cultistas por todas partes, así que será mejor que bajes la voz. Acércate y cúbrete la nariz mientras hablamos. Esta es la única letrina de todo Silitus. En serio, pasé horas y horas buscando la noche. Decidí escabullirme para hacer un pequeño depósito antes de que los cultistas despertaran. Pero tengo un problema. No tengo ningún paño para... Ya sabes. ¿Por qué no vas a ver si encuentras algo de tela y me la pasas por debajo de la puerta? Eso, muy mala suerte. Muy mala suerte. Aquí está la seda. Perfecto, justo lo que necesitaba. Solo daba un minuto. Ah, esta seda es más agradable que la brisa en una mañana de verano. Ahora solo encenderé un fósforo para encargarme de los gases. Y explotó. ¿Se quemó? Y ahí está, Ancus. Se está quemando. Por la barba de Odín. Ya no aguanto más. Eso estuvo cerca. Será mejor que compruebes si todo está en su lugar. Segas bien, barba bien, pantalones. No. No tiene pantalones. O sí. No, no tiene. Maldita sea, me olvidé de los pantalones. Gracias de nuevo. Nos vemos. Iré a buscar unos pantalones. Qué buena misión. Oh. Ouch. Ay. Oh, mira estos enormes cerebros hermosos. No puedo esperar para diseccionarlos. Gracias por tu ayuda, bestia y uno. Puedes quedarte a mirar si quieres. Pero podría ser un poco asqueroso. Igual sí. Veo que trajiste las crías. Esto no será útil. ¿Quieres quedarte a observar como se disecciona y catalogo cada detalle de su anatomía? No mucho. Muy bien, entonces. Gracias a ti, ahora estamos más cerca de comprender el efecto de esa espada sobre Silitus. Veo que has traído la cabeza de Michiel Sancavacío. Un trabajo truculento, pero necesario. La alianza agradece tu servicio, bestia y uno. Parece que la situación de Silitus atrae cada vez más atención. El archimago Kadkar llegó mientras no estabas. Creo que está aquí para hablar contigo. Parece que se trata de algo urgente. Te recomendaría que hables con él cuanto antes. Ten cuidado. Vamos a hablar con Kadkar. ¿Dónde está Kadkar? Ahí está Kadkar. Me alegra verte, bestia y uno. Ojalá fuesen circunstancias más amenas. Más que la legión, obvio. Esto es más bonito. Sargeras dejó una cicatriz en nuestro mundo, bestia y uno. Una que no sanará pronto. Parece que los viejos rencores de la alianza y la horda también están lejos de sanar. Ya se han perdido demasiadas vías en la batalla para salvar a Zeros de la destrucción. No me quedaré de brazos cruzados mientras se derrama más sangre. Debo pedirte algo antes de marcharme. Llévala esta carta a Magni Barba Bronze. Está en Silitus buscando una forma de curar al mundo. La carta contiene información que podría hacerle de utilidad. Eres nuestra última y mejor esperanza. Parece que nuestra victoria en Argus fue efímera. Con su último golpe, Sargeras ha hecho mucho más que clavar su espada en el corazón de nuestro mundo. Tenía la esperanza de que después de la guerra contra la legión, el pueblo de Azeroth se uniría para construir un futuro nuevo. Pero ahora, la unidad que se había logrado está devastada. Con la esencia de vida de Azeroth desangrándose, los líderes de la alianza y la horda pelean para reclamar ese recurso. Las espadas están listas y las mareas de guerra vuelven a alzarse. Pero no me enfrentaré contra los héroes de ningún bando. No después de todo lo que hemos pasado. En cambio, iré a Karazhan y me comunicaré con Medivh, mi viejo mentor. Quizá en alguno de sus escritos ancestrales encuentre el conocimiento necesario para curar este mundo. Será mejor que me vaya. Hasta la próxima. Buena suerte, Adalid. Adiós, Khadgar. Yo también pensaba que después de todo lo de la legión que jugué hoy día mismo, todo esto se iba a arreglar y todos felices, pero no. Tenía que pasar algo. Gracias, Sargeras, por tu espada. Y aquí es, aquí está Magni. Cada vez me pidió que entregar esta carta. Adalid, es bueno ver una cara conocida en estos tiempos oscuros. Desde que regresé de Argus, los llantos de ácero han sido abrumadores. Gracias por entregarme la carta de Khadgar. Necesito tiempo para pensar en sus palabras. Si lo que dice es cierto, tal vez aún podamos salvar a Azeroth, pero a un gran costo. ¿Acaso los líderes de la Alianza y la Horda saben por qué están peleando? Esta sustancia que brota de la herida es la fuerza vital de Azeroth. Debemos sanar la herida. No explotarla para obtener poder. Azeroth es el único hogar que tenemos. No podemos permitir que muera. Confío en ti, Vestayuno. Y sé que los miembros de la Alianza respetan tu opinión. Debes hacer que entren en razón para que detengan esta locura. Es la única esperanza que tiene nuestro mundo. ¡De vuelta al trabajo! Tengo noticias, Nolan. ¿Qué puedo hacer por ti? La sangre de Azeroth no aseguraré de que la noticia llegue a Ventormenta, pero debo continuar con la operación hasta que reciba órdenes de detenerla. Nos vemos luego. Creo que tenemos la situación de Silitus bajo control. La IV-7 puede encargarse de la operación desde ahora. Gracias de nuevo, Vestayuno. Y bueno, por lo que supe ya hicimos todas las misiones de acá, así que esperaremos a que suban más para continuar con esta previa a la siguiente expansión, que llegó muy rápido. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Adiós.